Como las nubes al cielo, como las olas al mar, yo sé muy bien que pertenezco a este lugar. Nosotros utilizamos aquí en Guava Tree la música de Ricardo Williams, porque es una música que tiene una particularidad especial, es una música muy profunda, que trata mucho de valores. Los niños reciben música durante la bienvenida, la despedida, en transiciones, en momentos del día, que necesitamos, por ejemplo, relajarnos un poco, o que necesitamos reforzar ciertas áreas del cuerpo. Tiene un impacto fuerte, porque los niños realmente se enganchan a la música. Ricardo ofrece música para dormir, por ejemplo, para relajarse, también para trabajar, conceptos como el respeto, la tolerancia. Así se saben las canciones. Ricardo habla de, por ejemplo, a veces de los monstruos, que son... hay una etapa en la que los niños tienen el miedo a dormir, y el monstruo se convierte realmente en un amigo de los niños. Entonces, a los niños esta canción les encanta, la cantan como que se sienten que están metidos en la canción. Yo personalmente no he tenido la experiencia de tener música tan rica en valores y que sea tan cálida como la de Ricardo. Hay otros a nivel internacional, pero son mucha música en inglés. Y eso a veces nos complica el trabajo con los niños. Entonces, hay mucha gente que ya los traduce. Yo creo que la música de Ricardo sí es muy especial en ese sentido, porque al ser en español, y al ser, es muy armónica la música, es muy sensible. Entonces, eso sí nos ayuda, sobre todo en la primera infancia.